No se pierda este domingo después de Contacto TV, Consejo al Aire, el informativo del Consejo de Cibaté. Con toda la información del segundo periodo de sesiones ordinarias, la visita al Consejo del Gerente del Hospital Mario Gaitán Llanhuac. No sé, lo escuché decir y él insiste en la buena voluntad que le pongamos a las cosas. Marcha del municipio contra la contaminación. Podremos influir nuevamente dentro del plan de ordenamiento territorial. Aprobación de seis proyectos de acuerdo municipal. Unos proyectos que han sido realmente importantes y que van a traer desarrollo para nuestro municipio. A pesar de algunos rumores, Balcones de San José sigue su construcción. Cada uno de los servicios públicos para cada apartamento van a ser independientes. El PEM se construye en el municipio. Y esas temáticas ya se incluyeron dentro de las mesas de trabajo. Y Cibaté contará pronto con una base de carabineros. Con 55 unidades y 55 semovientes, que es una base de carabineros para darle más seguridad a nuestro municipio en el sector del Páramo. No se lo pierda Consejo al Aire, el informativo del Consejo Municipal. Este domingo después de Contacto TV, con repetición lunes y miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!